Música Buenos días Hoy es sábado por la mañana y bueno, me voy a levantar y os voy a enseñar todo lo que hago un sábado cuando me levanto por la mañana Por cierto, no asustaros de los pelos y la cara, eh Que esto que dicen del pelo corto que va bien Hace buen día Música Todos los días por la mañana me tomo dos vasos de agua templada con medio limón escurrido Música Yo para desayunar normalmente en casa entre semana no tengo mucho tiempo y me tomo solo un café con leche que por cierto no tomo leche, es leche de avena o de arroz, en este caso la que tengo hoy es de avena Y me tomo el café con leche de avena y me como 4 o 5 galletas que tengo integrales, así mojadas en la leche Y me voy pitando Y luego cuando hago el descanso en el trabajo Pues entonces me tomo un sándwich de pan integral con jamón yoli y queso o jamón serrano y queso Y un café con leche también de soja en el bar donde desayuno Y ya está Pero como hoy es sábado, los sábados pues me gusta hacerme mis tostadas Porque aquí en Barcelona es curioso que la gente no toma tostadas, toman bocadillo de fuet Que está buenísimo Pero la costumbre de las tostadas que es muy típica No sé, en el sur, ¿no? Tostadas con tomate O con mantequilla y mermelada que es como un sábado continental Pues aquí no Entonces cuando estoy en casa me gusta hacerme mis tostaditas Que de hecho voy a sacar el pan Me tomo dos tostadas De pan integral y café con leche de avena Y mantequilla y mermelada Mantequilla, mantequilla, mantequilla Nada de margarina Que son aceites vegetales y es mucho mejor la mantequilla Yo no tomo leche pero no porque tenga una intolerancia a la lactosa diagnosticada Es simplemente que yo sé que cuando tomo lácteos A lo largo del día Si tomo café con leche por la mañana, por la tarde Si tomo ese día he tomado mucho queso Y si encima me he tomado un yogur de postre A lo largo del día, al final de la noche Pues yo voy a tener la barriga super hinchada de gases En cambio pues Si tengo un poco de cuidadillo No tomo tantos lácteos Pues mucho mejor Me voy a sentir mejor Entonces decidí que los quesos no me los iba a dejar Porque me encanta el queso Pero que la leche en la medida de lo posible Pues en casa tomaría leche de avena o de arroz Y hoy en día en los bares es que casi todos hay leche de soja Así que normalmente no tomo nada de leche Y yogures no soy muy amiga de los yogures Así que tampoco Por lo tanto noto que la barriga Por lo menos está un poquito menos hinchada Se me queda el pan Así que nada, esto es lo que yo hago por la mañana Luego más tarde sí que suelo ir a correr Los sábados por la mañana Pero no nada más levantarme Y luego después La verdad prefiero estar un rato con el ordenador Ver vídeos de Youtube Y luego sobre las dos y media laguna Entonces sí que me pongo la ropa de deporte Me voy a correr Y luego ya me ducho Y ya el resto del sábado lo que sea Salir a dar una vuelta, lo que sea Pero nada Bueno, voy a comer las tostadas Que se han quemado un poco Esto es lo malo de hacer vídeos Mientras que estás cocinando Porque no puedes estar en dos cosas a la vez Luego dicen que las mujeres pueden estar en dos cosas a la vez Yo no, lo tengo clarísimo Y esto soy masculina Bueno, nos vemos la semana que viene El martes que paséis un buen fin de semana Y nada, besos a todos